Yo vivo de los anuncios de los pocos que mete YouTube y cuando me los monetiza, porque aquí yo ahora me cago en Dios de repente y este vídeo ya no genera dinero, ¿sabes? Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que tengan 15% de bonos además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club Skin geniales para todos ¡Bad Boys! Bienvenidos a nuevo vídeo Después de muchísimo tiempo vuelve un custom map más que nada porque hoy os tocaba obligados a tirar con Infer y bueno, pues esta semana sabéis que ha sido rara he sido papá, Infer ha vuelto, ha empezado a currar Bueno, vamos a ver Lucky Thor Han puesto que lleva mucho tiempo conseguirlo Vale, bueno Por lo que veo hay plátanos Cuatro puertas Aquí requiere to open the cage Vale No sé lo que será ese botón rojo Pero bueno, chavales, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Me alegro Soy papá, soy padre Soy un papatulio del averno Me voy a poner el aire O ya que estoy solo vamos a aprovechar para tener típico tema de conversación que nos pueda divertir a todos Pero bueno, al fin y al cabo No os quería dejar esta semana sin zombies Hoy literalmente es día 29 del 5 Lo que quiere decir que mi hijo hoy cumple 10 días ¡Qué guay! Pero bueno, 29 del 5 Es viernes Tenéis que tener zombies No he podido grabar con Infer De verdad, ahora mismo le está currando O sea, haceros una idea de que Entre que yo tengo poco tiempo libre Que no me puedo O sea, hay puertas aquí Las del medio no se pueden abrir O sea, solo puedo abrir los laterales ¿No? Vale Tiene pinta el mapa de ser muy largo Bueno, a ver Obviamente Tema principal Lo que todo el mundo está preguntando ¿Qué tal la paternidad? ¿Cómo se lleva eso de ser papá? De un día para otro te cambia tanto la vida Es verdad que cuando ves a tu hijo por primera vez Hay un sentimiento que nunca habías encontrado Y un largo etcétera de preguntas Que sé que muchos de vosotros tenéis Pero bueno Como tampoco he hecho preguntas y respuestas Pues tampoco sé realmente lo que más preguntáis vosotros Pero si os tengo que resumir En una palabra Desde el nacimiento de mi hijo hasta el día de hoy 10 días después ¿Qué es? Cuando considero que lo estamos empezando a conocer Que cuando llora Puedes llegar a interpretar el por qué llora Bueno Todo eso Hace literalmente Que la palabra que resume Estos 10 días Es increíble Es verdad que Tener un hijo Hay que tenerlo bien pensado Porque conlleva mucha responsabilidad Se supone que el mapa tiene también easter egg Wow Con música y todo chaval Hola Bueno vamos a abrir esta puerta A ver qué pasa Wow Vaya mierda La M14 O sea yo pensaba que sabría algo Bastísimo Oh la que Toma ¿Debería abrir todo? Pues no lo sé Pero viendo El dinero que tengo Igual me pide hasta la M14 Tanto que decíamos que Ay que asco we Pues ¿Por qué corres tanto tú? ¿Quién te ha soltado? A ver he leído que la peña se ha pasado como en 30 rondas O sea tampoco quería grabar un vídeo Extra largo Porque es que ahora mismo son las 6 de la tarde Si queréis tener el vídeo como siempre A las 10 más o menos Igual se me acaba liando Pero bueno Todo sea por intentarlo chavales Si no veis este vídeo jamás Pues tampoco sé para qué coño estoy hablando Pero vamos que sí que la gracia es que lo vais a ver ¿No? A ver vamos a pillar esto Vamos a aprovechar los puntos Este con otra puñalada debería palmar Estos van a tope de vida Así que vamos a meterles un cargador Yo creo que con un cargador debería palmar De atrás le metemos 7-8 balas más Y el último me voy a hinchar Venga Calavera Perfecto Dice que en cada puerta Puede haber un arma buena Un arma mala Y una bebida Es lo que yo he entendido Míralo Aquí está el quick ¡Vamos! Bueno vamos a desbloquear esto Cuesta mil pavos abrir la puerta Pero bueno con la calavera nos vamos a hinchar A ver el tema de parto no me voy a meter Porque es algo que es más personal de Mari Y que será ella la que decía Si quiere contar algo o no Siempre lo digo ¿Tenéis quickas blog? Se me olvidará ponerlo en la descripción Bueno buscar quickas Q-U-I-K-A-S Espacio blog Y os llevará a nuestro canal Personal ¿Vale? Un canal que tenemos desde que prácticamente nos conocemos Que estuvimos subiendo ahí vídeos Un poquito más personal que un canal de videojuegos Pero bueno Como sé que muchos de vosotros me seguís Y como un vídeo de zombies Siempre se puede hablar de cosas Digo ¿Por qué no sacar hoy el tema? ¿Esto se puede abrir? No O sea ¿Solo puedo abrir aquello? Ah mancho No manches hueón Bueno Bueno de momento yo O sea lo que es difícil en el mapa Tampoco lo veo A ver Mil pavos Wow Wow Ahora entiendo lo de la puerta tío De la suerte Me parto los huevos chaval Muchísimas Lucky door Se llama el mapa O sea No se llama lucky door Por amor al arte ¿Sabes? Se llama lucky door Porque lucky door No tiene más Quiero ser el último ¿No? Bastardo Esto no sé lo que es Pero bueno Vamos a empezar a abrir Un melón Toma ya Una pieza de escudo Bueno Un arma de mierda La pieza de la luz Importante Antes debo activar la corriente Bueno pues decimos que la corriente esté por aquí A ver Las calaveras sean disparables Nope Nope Ah Esto es un spawns de zombies Que bien Que maravilla Porque estoy rodeado La verdad Que gustazo me da Si ¿Verdad? Que maravilla Wow Pasta 1500 pavulios Ni tan mal A ver Sigan viniendo Bueno El niño está perfecto Mami se está recuperando del parto Que obviamente Por muy bueno que sea un parto Pues joder Esto es una llave Ah no Son dos balas Wow Un parto Bueno Sabéis Para quien sea muy niño Pues igual no sabéis por donde Vienen los niños Pero vamos Quien estoy viendo esto Que no sepa por donde vienen los niños Cuida al susto Bueno pues si Vienen por ahí Por el aparato reproductor de mamá Y eso se abre Que puto flipas De locos Vi el parto Quise verlo Y me perturbé O sea No duermo bien ya Desde entonces Ya no duermo bien Ah Me encanta la sangre de zombie A ver Que no he investigado ni esta zona Ah que hay puertas también abajo Que de puta madre Pensaba yo que esto iba a ser Un poquito más fácil Ahora entiendo Porque te lleva esto 4 millones de rondas Es bastante obvio Si Claro que me has metido 4 millones de puertas Pues Es normal Claro Es muy normal Muy lógico Bueno no se lo que va a pasar Con la infer O sea Con la infer Con la serie de obligados a tirar No por nada De verdad No por nada En especial La relación con infer Está genial La serie está muy bien En el canal Os gusta mucho Pero que no No tenemos No tenemos una lógica De vídeos Porque infer curra Solo tiene algún Fin de semana libre Yo tengo un hijo Consume mucho más tiempo Del que creáis Y bueno Que O sea Mi bebida es monster Os lo juro O sea Podría dejarlo Tullido Tío Sería la hostia La apuro Bastante Tullido Si que lo has dejado Sí Y sin cabeza También Todo esto Lo habíamos abierto La luz Me faltará Una pieza A ver si estoy Aquí buscando Nada Otra sandía Daikiri Dos puntos Pa' mi Wow Missing parts Una mesa de grafteo Y un arma de balas Me encanta Y última puerta Otra pieza de escudo Vale Bueno a ver Ahora mismo tenemos Un arma Relativamente decente Vamos a abrir puertas Doble tiro Una escopeta Otra pieza de escudo Creo que llevamos ya Las piezas necesarias Uff Ah ¿Dónde están los cordoses? Pues aquí Antes lo pides Antes te lo dan Vamos Venga Aquí esta tiene que ser buena La pieza de escudo ¿Se montaba afuera? Sí Se montaba afuera la luz Voy a intentar Me hacer Los pocos puntos Que pueda de más Vale Están hablando por Steam Tengo un nuevo PC He sido incapaz Debo ser un inútil Porque he sido literalmente Incapaz de quitar El sonido De las notificaciones No he hecho Vale ¿Puedo dejar algún tuido? Por favor ¿Me faltará una pieza más? Me falta una pieza más Me parto los huevos ¿Verdad? Bueno pues nada Tiene que estar por aquí A ver el zombie Wow Me lo va a tomar con calma O sea Da igual la ronda que sea A ver Tú Tú fuera que corren mucho Vale Tranquilo Hay buenos alimentos Vamos a ver Aquí cabía Nada Sí había una pieza Wow Otra bebida La de fortaleza Otra Tercera pieza El escudo Pues a ver Por descarte y cojones Tiene que haber Aquí Eh Algo Otra mesa Para crear escudo zombie Bueno No tan mal Vale No lo hemos pillado Porque se ve así De valiente SMR No me gusta Vale Vale Otra naranja Otra bebida random Vale Ahora es cuando puedo decir Abiertamente estoy flipando Acabo de abrir todo Y no tengo la pieza a la luz De puta madre De verdad De puta madre Digo Venga vamos a abrir todas Y total Como nos falta una pieza Seguro que está en alguna de las puertas ¿Verdad? Para ti Para tu prima La del pueblo Que Tema de papá O sea Te cambia mucho La forma de ver La luz La estoy montando aquí Vale Pues no faltan piezas La luz Se va a poder activar Luz activada Y ahora podré abrir esto Hostia Cinco mil Bro Cinco mil Solo puedo abrir eso Ah Vale Tiene números O sea Vamos a ir en orden Uno, dos, tres y cuatro Vale Lo que quiere decir Que tú Pozo señor Vale Teníamos el daikir en alguna zona Tenemos el doble tiro Titán No lo he visto todavía Y alguna Wow Dime que no Vale Y el otro arma La mp5 Estaba por aquí abajo Ah no Está allá arriba Vale Pues si Lo voy a hacer Aunque os parezca una tontería Son 500 pavos Que me gasto Voy a juntar Yo creo que la zona En el medio O aquí Esta zona Tampoco está mal Bien 28 Yo creo que hasta Puedo lucrarme un poco De primera ¿Qué? ¿En serio? Me parto Me parto O sea Voy Sin titán Sin doble tiro Y quieren Y quieren que me enfrente A un brutus Muy bien Si Toda una lógica Tiene toda una lógica Aplastante De verdad Por aquí podré salir Igual me he venido Un poco arriba Si Podemos No va a dar la vuelta Por ahí Que seguro que el brutus Nos hace trans Y nos revienta la cabeza Vale Aquí no tengo salida Así que Vamos a matar un poquito Me abro camión ¿Dónde está el brutus? Hostia No me jodas Que me está petando Todas las bebidas Todas y cada una de ellas Vale Me quedan cuatro zombies Que voy a tirar Una piña A ver si puedo dejar Uno tuyido Y con suerte Petar al brutus No veo ningún tuyido También os lo digo Ah sí, sí Tanto Vale Perfecto Y perfecto Venga Headshot Todos Headshot Vale Vienes en casco ya Tengo cinco mil pavos Podría abrir la puerta Pero me quedo sin arma O sea, hay que meditarlo Vales infinitas ¿Dónde está el zombie tuyido? ¿Dónde está el puto zombie tuyido, tío? ¡Guau! Abuelasísimo Ah, la voy a aprovechar La voy a aprovechar No voy a abrir todavía Voy a intentar hacerme puntos Para poder entrar Y hacer algo ahí dentro No sé la zona que es No sé cuánto espacio habrá Pero conclusión Se escucha muy alto el juego ¿Verdad? Perdón Disculpenme, güeyes Así lo bajo un poquito Igual los he estado matando Con un... ¡Guau! Me están ocurriendo Todas las desgracias del mundo A mí Seguidas Una detrás de otra Venga, otra vez Bueno, pues ahora ya sí que podemos abrir A ver Bueno Tenemos varias opciones La primera es Abrir ya Intentar pillar titán Que puede ser Y puede estar Muy, muy gracioso O, tío Echarle huevos Y pillarnos aquí Doble tiro E intentar Seguir para adelante ¿Qué haces, puto? Ya no me acuerdo Del escudo Lo voy a pillar Lo voy a pillar Porque así los puedo pillar En fila india Y lucrarme un poquito más ¡Guau! Venga No queríamos ahorrar vanas ¿Cuántos tamis quedan? Diez Tengo siete mil Lo que quiere decir que Vale Me la quita Hola ¿A que te mata cuchillo, tronco? Seis Siete Esto me lo llevo Y voy a abrir No tengo muchas balas De nada en general Pero bueno A ver qué es lo que nos encontramos Oye No me deja abrirla, tío ¿Por qué cojones no me deja abrirla? Ahora ¡Guau! ¡La drogada! ¿Qué cojones es esto? ¿Calaveras? Más calaveras No serán almas ¡Uf! ¿Mil pavos cada puerta? No tengo dinero Bueno, pues chavales Si tenéis alguna duda Estoy muy feliz Es muy jodido Criar a un niño Y todavía Bueno, no tenemos lo fácil Porque un recién nacido Lo único que hace es llorar Porque tiene hambre Porque le duele algo en general Porque se ha cagado encima Y ya está Pero es un 24-7 encima de él A día de hoy Ha cumplido 10 días Tío, 10 días de vida De momento está todo bien Hemos ido al pediatra Lo hemos ido a pesar El bebé está perfecto, tío O sea El parto fue muy largo Bueno, muy largo A ver, comparado con quien lo comparé Fue largo o corto Pero Podría haber sido más rápido La verdad Se hizo muy largo Joder, cómo se nota el doble tiro Macho Es maravilla, tío Black Ops 3 Doble tiro Headshot continuo Palmando del tirón Me encanta De verdad, os lo digo Me puto chifla Mirad todo lo que viene A su pala La venta al nabo Vale Bueno, a ver, ¿qué hacemos? Tengo que hablarlo con Infer Porque claro Es que disponibilidad O sea De verdad Yo grabo cuando puedo Desde que Soy papá Grabo cuando puedo Esto no es ningún tipo de excusa Ni mierdas Es que Es la realidad Vamos a tirar ahí la piña El rebote Es perfecto Por fin una munición, tío Creo que es la primera munición Que me dan 3530 Tengo dos opciones El Daikiri yo estoy convencido Que no va a funcionar Así que lo vamos a dejar De momento Tengo todavía el Quick Y vamos a observar Cuántas puertas tenemos aquí Porque esto puede ser de loco Tenemos Uno, dos, tres, cuatro spawns Y tenemos infinidad de puertas, tío Guau Venga Bueno, la mitad Una piña Una caja Y ya está O sea Me voy a fundir más dinero El zombi No habrá llegado, ¿no? ¿Dónde estás? Bastardo Hola Mi niño Bueno Creo que puedo juntar aquí A ver Son Una Dos Dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Nueve, diez Once, doce Trece, catorce Quince, seis Diecisiete puertas Las que me quedan Diecisiete mil puntos Me tengo que hacer aquí Terita, ¿eh? Recemos que esté el titán Sin titán Guau Sin titán No me siento seguro Soy lo único que os puedo decir Voy a gastar hasta esta De momento O sea, ¿para qué la quiero? Además Va a seguir matando Tengo el escudo, ¿eh? Por favor, que no se me olvide, tío Es que yo soy muy lamentable Para recordarlo Es que Si llevas el escudo No debes de juntar igual O sea, si te expones a un golpe Que te lo den en la espalda Y desde que llevo el escudo No he estado ni pendiente de eso, ¿sabes? Mil novecientos Podemos abrir dos Venga A ver, ¿pa qué susto? Perfecto Dos mil ochocientos cincuenta Ahí, ahí Siempre y cuando vengáis En fila india, tío Yo no os voy a decir que no La verdad Ocho balitas más Venga, headshots Perfecto Tres mil novecientos Una Vale, quedan cuatro Las rondas son como muy lentas Vale MP7 Me gustan No sé qué puerta acabo de abrir Pero bueno La hemos abierto ya Otra ubicación de caja Soy un saco de mierda Y vamos a ver cuánto nos cuesta la Mtar MP7, perdón Mil quinientos Bueno Pues va siendo hora de gastar esto Venga Del tirón y rápido, ¿eh? Sin miedo Perfecto Nos hemos matado a los dos El del fondo también Seis varitas Vale A ver si me da tiempo Y no mencionan Que no tengo dinero Tengo un cabun Ni de coña O sea, necesitamos tantos puntos Bueno Como el mapa sea así Completamente todo Me cago, ¿eh? Me cago a mitad No me da tiempo No me da tiempo que lo veáis a las nueve Tal cual Ah, por cierto Monopoly Bueno, es que O sea, realmente es un vídeo Que debería hablar de tantas cosas Y estoy hablando de tan pocas, tío Que me siento inútil Venga Tranquilidad Y buenos alimentos Vamos a quitarnos ya esto Ahora es cuando Me han soltado una munición Unas botas No las quiero para nada Cuatro mil doscientos Guau A ver, esta la hemos abierto Y no he mirado nada Vale, tenemos titan Por lo menos dentro de un rogo malo Bien Gastamos estas seis balitas Voy a dejar una por si acaso Por el tema de apuñalar Y voy a hacer pelota, tío Voy a hacer pelota Pero buena pelota Tenemos titan De esta manera haremos más puntos A ver El niño nació el día diecinueve de mayo Día diecinueve de mayo Es veintinueve Diez días Lo que digo esta noche A las once y media Hace diez días de vida Eh Se pasa el tiempo rápido Pero sí que es verdad Que es algo muy cansino Es muy pesado ser papá A la vez que haces muchas cosas Por tu hijo Que no te importa hacer Como cambiarlo Darle de comer Da igual que sean las tres de mañana Las dos Las cinco Las siete Y yo La vez que más he dormido Fue ayer o antes de ayer Por la tarde Que me he hecho una siesta Porque ya estaba caótico Pero No cuesta Nada hacer las cosas Por tu hijo Es muy bonito Tanto darle de comer Como O sea Guau Ahora sí que sí, tío Ahora sí que sí Sangre de zombie La podríamos pillar Pero estar un poquito más tranquilo Eso Vale Vamos Podría haber sido una bocada Descomunal Que también te digo La está haciendo Porque llevamos siete mil puntos Son siete puertas Vamos a abrir Tantes tres más Es que se me va a ir el por dos Tío Guau Bueno, a ver Seguimos abriendo Vamos a abrir esta Piña Hostia Otra puerta de mil No sé lo que se abren con esas ¿Se mira la bebida? ¿Se mira la bebida? Pregunto Porque si no se me va Con todo vuestro cariño Me irá a comprar el resto de bebidas Por asegurar que nos dé una Que no digamos ¡Hala, qué putada! Tenemos el Daikiri, por ejemplo Cerca No se va, eh No, no, no se va O sea Vamos a aprovechar Voy a hacer puntos Voy a pillar las bebidas Que había por aquí El spawn Me gusta El spawn me gusta Mirad que decía No, rondas lentas No sé qué Sí, rondas lentas Pero es que estábamos en una diez Ahora esto ya está Un poquito más alegre, eh Trece zombies Vamos a seguir juntando Me quedan pocas balas También os lo digo Pero bueno Llevamos cuatro piñas Yo creo que si junto a todos Y meto cuatro piñas Esta es la primera Que es de las que me gusta Mi rebotadita Para dejar un montón de tuyinos Y ahora con las pocas balas Que tenemos Ah No me quites dinero Por favor Bien Mil punteles más Vale, a ver Me va a dejar una pasta en bebidas Pero creo que va a merecer la pena Tío Confío plenamente A ver Aquí había una La de Winter Que no sé si nos va a rentar Y el like ir hasta arriba Pero por lo menos aseguramos Que nos dé una Que no nos ha dado todavía Vale Aquí no hay nada Me va a asegurar del todo A ver que es lo que me da Mira Otra La de la tortuga Ah, y estaba la de La de fortaleza ¿Dónde estaba la de fortaleza? La hemos visto, eh Os juro que la hemos visto El escudo zombie Lo llevamos bien ¿Cuánto costaba esta? Tres mil Me cago en mi prima Guau Qué cara Vale No sé si esto ayuda O no ayuda Hay bebidas que no entendió En mi vida, tío ¡Qué vida tienes! Quedan tres Tranquilízate, weón Relájate un poco Nos quedan todavía dos O sea, este y otro lento Vale, tenemos pasta Para comprar MP7 Tiempo 23 minutos Bueno, no vamos mal Vale A ver Vamos a pillar la bebida Vamos a rezar Por favor Que sea algo decente Qué graciosos Tío, los zombies ahí Totullidos Me la voy a dejar ahí Me la voy a dejar ahí Voy a seguir abriendo puertas Por lo que pueda pasar Porque estoy convencido Que tiene que haber otra bebida aquí Un mango No he mirado ni siquiera Si he abierto más puertas Pero bueno Nos quedan pocas ya Nos quedan pocas Una munición De vez en cuando O sea, de verdad Juego Me puedes soltar una munición Bueno, volvemos al tema niño Pues a ver Lo que es dormir No vas a dormir mucho Y si duermes No vas a dormir seguido Que el ser humano Está acostumbrado a dormir Sus 6 horas seguidas De mínimo Yo dormía como 8 7, 8 Y llevo sin dormir 7, 8 Pues desde el día 19 La verdad El 8 de menos Sí, muchísimo Pero no te arrepientes Para nada Porque, de verdad O sea, lo que llena Un niño es Es que no sé explicaros, tío Es algo que todo padre dice, ¿no? Que hasta que no tienes A tu propio hijo No sabes muy bien Como explicarlo Pues es algo similar O sea Es algo similar Porque es un sentimiento Que nunca has tenido Y que solo lo has tenido Con tu hijo Tienes la necesidad De protegerlo Cosa que es curiosa Estás muy pendiente De él Todo el día Cosa que yo Siempre he sido Muy egoísta Y lo digo esto Habiendo sido padre Porque para mí No era nada egoísta Pero desde que tenga A mi hijo Es como que Mi tiempo libre Va él Antes Y eso No somos conscientes Hasta que no es un padre, tío Os lo digo tal cual Soy un papatullo Vale ¿Qué me has dado? Balas infinitas Bueno, venga A chuparla Bueno La minibuci Creo que era Staminup Nos la compramos Voy a seguir abriendo Una escopeta Me quedan pocas puertas Bueno De esto donaremos Un cargador Que por lo menos No me va a venir mal Ahí está Y ahora a ver Si podemos hacer Unos puntos Que sería la gracia Sí Bueno Algo hacemos Tenemos calavera También Entonces aquí ya es Donde entra el dilema De si renta Seguir disparando Como un enfermo O pillar la calavera Y matar a cuchillo Tío ¡Hala! Qué horrible, tío Qué horrible Cabo Y me pillo un por dos ¡Guau! El fail completo, tío Caja Interesante 1980 2000 Vale Vamos a ver Porque esto Son cuatro Una puerta Si lo piensas así Te motivas Vamos Vamos Me están pegando Unas collejas Por detrás De locos Quedándonos Pues a chuparla Vale 3680 Balas otra vez Vamos puteados Tengo caja Podríamos intentarlo Esto nos lo hemos comprado Voy a tirar una vez Voy a tirar una vez A ver si tenemos la coña, tío Y nos da Estoy viendo cosas Bueno Nos da mal la gor Con muchas balas Un franco La cherry Esto Debería de matar Mucho Es un arma Que tiene Uy Tiene ayuda de ti, ¿no? Sí, tío Tiene ayuda de ti, ¿no? Esto nos va a venir muy bien Pero mejor nos viene esto, ¿verdad? Venga A fumar Cerdos Tema YouTube Yo no voy a decir Que vaya a dejar YouTube Jamás Es mi trabajo O sea, qué padre Deja su trabajo Por tener un hijo Hubo un montón de gente Que me dijo Olvídate de hacer los vídeos No, no me olvido Es mi trabajo Y no va a dejar de hacerlo Primero, me gusta Segundo, tenga tiempo o no Se lo tengo que dedicar Tanto a mi hijo Como a mi trabajo Es cuestión de De obligaciones En mi vida, tío Soy una persona Bastante responsable En ese aspecto Y bueno Esta semana atrás A pesar de que no lo hayáis notado He grabado vídeos Habiendo dormido muy poco Y bueno Anímicamente no estoy mal O sea, sí Cansado Pero supongo que Como cualquier padre Primerizo Tiene que ser Jodido Bueno, tiene que ser jodido No, ya os digo yo Que es jodido Desde luego Para tener un padre O sea, para tener un hijo Hay que estar convencido de ello Vale Estaba la cherry Nos la vamos a pillar también Tengo muchas bebidas, tío O sea Me falta esta puerta Blaise Face No sé ni lo que es Blaise Face Prestino estar aquí Unas bananas Perturbadoras Hostias Ah, vale, vale Digo, que me quedo sin balas No te quedan mucha vida Así que a ti A cuchillo Al igual que a ti Porque sí Y a ver 1250 A ver Que no esté Presti ahí Perfecto Otra puerta De estas de 1000 Random Cojones de pato Loading Loading He abierto Tres puertas Desde aquí ¿Dónde llevarán Esas puertas? Ni puta idea Chavales Nadie lo sabe Munición máxima Wow Y ahora Ahora Vale, vamos a pillar este momento Vamos a apagar la puerta esta de 1000 Comprobamos que no nos queda ninguna Y pillarle la bebida Vale, esta mina la teníamos Ah, me falta esta Que eran 3000 pavos 2000 Y la pillo Por favor que me dé Presti Sería como Magnífico Bueno, la viuda No está mal Para hacer puntos Viene de puta madre Y Voy a tirar una vez más de caja Me la voy a jugar Me la voy a jugar Porque Sé que hay armas tochas Esta es muy lenta La lecar No, esto no tiene ayuda de tiro Desde luego Tengo viudas Tío O sea, me van a dar ahora mismo Dos viudas más Mirad los puntos Qué maravilla Es que dan muchos puntos Las viudas O sea, lanzar una Y Pues eso Cuántos puntos me acaban de hacer Más luego Si los matas a cuchillo ya Es la lucrada de la vida Que además lo bueno ¿Qué ha pasado? Los he atravesado 7000 Y esta no porque me deja abrirla Porque ya he abierto la siguiente ¿Verdad? Como ya he abierto la 2 Me deja la 3 7000 pavos Muy caro el mapa Excesivamente caro incluso Me voy para adentro Si me dejan Si me dejan What's up ¿Qué pasa? Mi niño Venga a pillar Ahí cerdas Voy a ponerme En una esquina Aunque parezca Una rata de cloaca Sé que van a venir Un montón por allí Y el siguiente spawn es allí Así que Mal del todo No estoy posicionado El problema va a ser Cuando vaya a recargar Que es ahora Voy a hacer pelota Voy a hacer pelota Necesitamos pasta Cuesta 7000 la puerta Y con una viuda Wow Y esas balas infinitas Que estoy viendo ahí Mmm En que mala posición están Porque si me la juego A cogerlas Tiene que ser cuando no venga nadie Puff Y por lo menos sé Que haciendo todo esto Me lucro muchísimo Y tanto que te lucras Wow ¿Pero qué hace mi personaje? Tío No lo entiendo todavía Se pasará Me queda uno Me parto 7000 Zona verde Venga Epilepsia Puertas nivel infinito ¿Cuánto costó la puerta? 2000 1500 Tío Wow Una pieza No sé de dónde ¿De qué? Oh Tapiskeeper Suele ser un arma Que no tiene Ayuda de De tiro Me voy a ir a la zona azul O sea voy a juntar Vamos a hacer pasta Pensad lo que necesitamos Como haya tantas puertas Como aquí Si te descuidas Necesitamos ¿Qué? 30.000 puntos 40.000 Vamos a abrir todas las puertas Estas ¿Verdad? Había 3 Que nos habrán dado Por cierto Tenéis tweets en la descripción Es importante que me sigáis A ver Importante Importante No es No es de vida o muerte ¿Sabes? Es más A muchos de vosotros Suda la polla Pero Suele hacer cositas por ahí ¿Vale? Estos días con el tema Del niño Y todo esto Pues no he hecho muchos directos Pero aún así Han caído 2 o 3 Siempre A la semana Hago 4 o 5 Así que estad atentos Porque va a volver Counter Strike A los directos de tweets A ver Muy bien hecho Basilada Basilada we Vale perfecto Primera piña Que toca casi todos Perfecta en medio Segunda piña Tercera piña Y cuarta piña Y esto debería de matar A muchísimos Y me deberían de dejar Más viudas Con viudas Volvemos a conseguir Más cosas Puntos 5.000 Bueno 5.000 son Tres puertas ahora mismo 4.500 530 puntos más Y podremos abrir la cuarta Que no sé hasta que extremo Renta o no renta La verdad Otros 32 zombies O sea Si me agacho Y me levanto Salgo disparado Esa es la bebida Del fuego Esa pocha Supongo Vale Siguen viniendo Vamos a hacer un poquito De tiempo Bueno Yo creo que Ya me sobra Este por 2 Este por 2 Es el mejor Es el mejor del mundo Si, si Vosotros Disparad Todo lo que queráis Matadme Hacerme cosas Pero por favor Llamarme No quedan No quedan zombies Quedan 4 gatos Quedan 4 gatos Con el por 2 Vamos a pillar el cash 1250 Tenemos tiempo Aunque os parezca que no Y tú Ahí Al tobillo Vale Vamos a abrir puertas 17.000 Pabulios Espero no haberle quitado la cabeza La verdad No me he fijado Fuck Tengo una pequeña duda Donde está El pack a punchen Porque vamos Me haría ahora mismo Muy feliz Ostias Esto es de buen arma En buen arma Ay no Esta no la quería yo He visto un plátano Un pepino o algo Ya viene la perra esta No tengo a Presti Cuidado Cuidado Hay que salir de aquí Ya Es que Lo malo que tiene La perra esta La loba Es que Los zombies que mata Pues no te dan pasta Parece una tontería Pero de verdad Es una putada Es una putada De cojones Bueno Lo que saca No veas tú Lo que revienta esto ¿Puedes dejar de matar zombies? Franco De verdad O sea Necesito puntos Speed boost Ah pues ya está petado Y el pack a punch ¿Dónde lo tenemos? Caro Y no voy a poder dejar Un zombie tuido nunca ya Una calavera Wow Vale A ver Siguiente zona Uno Otra pieza Llevo dos de estas No sé ni lo que es Otra vellida rara Se ha cebado Con las puertas Vamos a confirmarlo Se le ha ido un poquito De las manos Al buen hombre Bueno bueno hombre No podemos llamarlo Hijo de Vale fácil Otra mesa de crafteo ¿Para qué otra mesa de crafteo? Ah para las piezas Que estoy pillando ¿Y qué me va a montar? ¿Una escalera Para irme por el techo? Ah bueno Venga venid Venid pero con la cara destapada Venir A daros de hostias Conmigo Perfecto Bueno se recarga A ver Me ha parecido Ver algo más Vale otra viuda Las viudas siempre vienen bien Para ralentizar Al bárbaro este Qué daño ¿Qué daño hacen las hostias? Es que se nota que duelen más Se nota que duelen un cojón Vamos con acá Ven aquí Voy a chuparla Sangre de zombie la pillo Iros Iros Claro Huid mientras podáis 8240 Bebida No sé qué hace No hay nada No hay nada Siguiente Puedo abrir las tres Otro melón raro Mole cake No lo quiero ahora mismo Lo de la puerta de alpaca punch Me está Tocando un poquito Lo que viene siendo la fibra A ver Míralo Habéis visto eso Es la verena vez que lo utilizo bien Tato guapo Bueno Pues me falta pagar Esta de 2500 Ay me queda nada Zombie por favor Te he escuchado respawnear por aquí Hombre lo he inventado Aquí venís Pequeños Bastardos Venga Fuerte apagada Vale pues me voy a ir A intentar juntar Una zona Donde pueda juntar Más o menos Yo creo que va a ser esta A ver Tengo dos viudas Con dos viudas Deberíamos hacer puntos Para abrir todas las puertas Piezas adicionales Todavía Aún vienen Pero Tampoco estamos aquí Como para Darnos 27 millones de vueltas A ver Yo me meto a pillar la viuda Soy un perturbado Tenemos otra viuda De hecho tenemos dos A ver si pudiéramos recuperar otra más Pues no 5000 puntos Puerta abierta Una escopeta Puerta abierta Otra viuda random I'm fucking flipping right now Otra puerta Otro pack a punch La prima chaval Y 43 zombies restantes ¿Cuántos vienen? Suficientes Uno Y dos Y tres Porque necesito puntos Guau Vale Hemos tenido El primer susto De la partida Digo 5000 Tío Viudas Toma Pa' ti Viudas Toma Toma Pa' ti Claro Mientras sigan dando Tío Hay que ir soltando Viuda Viuda Dame una Por favor Ahí la tengo Otra viuda Quedan seis A ver La puerta esta 2500 A apagar Otra Uf La lecar Me encanta Otra pieza Llevamos tres random Vale Queda solo ese zombie Tu craft Ragnarok Me gusta Me gusta porque va a venir muy bien Cuando no tengamos pasta Y no sé lo que me acabo de comprar Sin dinero ¿Y esto? Ah bueno Ah bueno Vale 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 Entiendo Entiendo como va Entiendo como va el rollo Vale Y nos faltaría Una puerta por aquí O sea Ya está el pack a punch Desbloqueado Nos faltan dos puertas Dos puertas ¿No? Vale Bien Perrete ¿Por qué saliste? Weón Con lo tranquilito Que estaba sin ti Macho La verdad te lo digo Con lo tranquilo Que estaba sin ti Y me tienes que venir A tocar los Pelotongos Mira todo lo que viene Wow Me encanta Me chifla Me vuelve loco 380 puntos A ver Si Luna se calma Y no ataca Creo que podemos hacernos 10.000 puntos en esta ronda Seguros Venga 1 2 3 4 Vamos a dejarlo un poquito Que sume Que nos darán 200 Un par de veces Y ahora matar A ver si podemos recuperar alguna La hemos recuperado Tenemos un Kabun Tenemos dos Y tú ¿Por qué vienes tan lento? Hay cosas que no entiendo De esta De este mapa Eh Ah Me han petado el escudo Cuidadín Pero ¿Por qué los ¿Por qué les hace daño eso? No lo entiendo No lo entiendo Te lo juro Hola 3 Y todo Vidas Para papá 3 Ahora ya tiene lógica Lo de para papá Al final se ha cumplido La profecía La profecía del padre Todo poderoso Otro melón zaco 4 Y nada valible Vale Bien Me gusta Hemos desbloqueado todas Un por dos También te digo Sería como algo magnífico Esta ya nos la hemos comprado No sé que más Nos puede faltar Ahora mismo Vamos Quedan 5 zombies Con estos Quedarán 3 2 Ah Tobillo Bueno No voy a mejorar De momento Y esta puerta Speedcaller Hombre Ya era hora A ver Las car Y con ayuda Me encanta Venga Vale Pues de aquí está Toda la zona mirada No nos queda Absolutamente nada Podríamos meter alguna peña Para asegurar ahí Los Ragnarok Tío Eran los Ragnarok Vale Toda esta zona está mirada Toda esta también Yo creo que me falta Comprar esta bebida Pues no Me falta la coz Que no le vamos a dar Ningún tipo de utilidad De momento Así que zona 4 Está ahora mismo Disponible A ver Bro Se te ha ido Se te ha ido 15.000 pavos Tío 15.000 pavos Si me va a costar La vida Hacer los puntos Bueno A ver que de repente Tienes un poquito de suerte Se ponen A favor Varios Momentos Necesarios En esta partida Como un x2 Magnífico Y en 0,3 Hinchas Venga Vamos a tirar Venid Venid a por mí Perfecto 11.000 Yo creo que la abro En esta ronda Si, si Retrocedo No tengo problema 15.000 Está hecho Mea Todo afuera A ver Uf Como será la ronda O sea la zona 4 2.000 2.000 De locos De locos Y el final del mapa Esto no se ha abierto Se abrirá No paséis pena Esto en algún momento Se abrirá La zona de abajo Es la misma Aquí hay bebida Así que Vamos a abrirla Del tirón A ver si escuchamos bien Bandolero Me viene de puta madre Para las balas Me viene de puta madre Para las balas Vale Hemos abierto una Yo de momento voy a campear Aquí Hostia Me encanta Me encanta Que vengan así Que alegría Por favor Tiempo No No me rentará Mismo Joder Como por la derecha Vengan igual de alegres Que por aquí A mi se me comen Y me tocará Hacer Manualidades De zombies Como las que estamos haciendo ya Tiempo es de cobardes Chavales No lo pilléis Nunca A no ser de que sea Wow Vamos a ver La habilidad de Tito Puck Para apuñalar Soy buenísimo apuñalando Siempre lo diré ¿Qué? ¿Por qué no venís? Hola ¿Por qué no corren? De locos De locos Lo que estoy viviendo Ahora mismo O sea ¿Por qué cojones Se quedan parados? Bastan Balas No nos quedan Muchas Vale Ahora sí que hay que cambiar A esta Que tiene la ayuda de tiro Y creo que es la manera Más rápida De matarlos Con Las bajas Balas Balas infinitas Más que las bajas Infinitas Cuatro ¿Qué? What happened? Una Ahí va luna Como siempre Mira bandolero Bueno Perfecto Vale Yo voy a abrir todo Uff Las toners Del tirón Esto tiene ayuda de tiro Tiene muchas balas Va muy bien Ja ja ¿Me entendéis? Creo que tenía ayuda de tiro Pues no Pero bueno No nos podemos quejar Por balas Precio Está bastante bien Y además Que nos da Balitas para la otra Creo ¿Por qué vienen tan lentos? Tío Llevo el caracol ese De mierda ¿No? 2500 Puedo abrir una Que locura de Mabadi O sea Está gracioso Lo de las puertas Ah Que cuando te vienen Muy cerca Te los frena En plan Para que no te encierren Pues nada No me los frenes Ahora por favor Vale Más puntos De momento Los puntos Me han quitado Ya veremos Me siguen dando Me gusta Vamos No veo a nadie Un por dos Diez zombies Vamos por favor Morir Quedan tres Queda uno Lo típico ¿No? Lo típico Vamos a perder el tiempo Completamente Pues qué pena Porque me podría haber Hecho la del pulpísimo Pero bueno Pillamos el por dos Pocho Por dos bastante pocho Abrimos puerta La mía 27 Tendrá su ayudita Banana Para patinar Venga Venga Que hay que sacarle Un poco de rendimiento A por el por dos Sangrezo mini De coña Ahora Se vaya Tío O sea Vaya mierda De tiempo Vaya mierda La basura Que acabamos De hacer aquí Y todos los zombies Se van Absolutamente todos Bueno A ver Puntos hemos hecho Que fueran Que también fueran Quedan 60 Otra bebida 4.020 Supongo que aquí Habrá puerta ¿No? Es lo típico Guau Clavao 15 balas Hostias No viene a nadie ¿No? Jaja Dime que sí Oh Que bonito Me encanta Ay Me das balas ahora De puta madre De verdad Era lo que estaba esperando Hostia Lo revienta La M27 Y con balitas infinitas Ya ni te cuento Que dan 35 Vamos 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 Dios Bucada 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 inminente ¿Qué había por aquí? Munición La pillamos ya No es muy necesaria Pero bueno Me encanta De verdad Me encanta Matar zombies Siempre lo diré Para mí es uno de los juegos Que Pasan los tiempos Y Y lo echo de menos De verdad 1430 Recargamos la bestia Apuramos la calaverita Lapsus mental No lo tengáis en cuenta Wow HK21 Black Ops 1 Todo esto está apagado Vale Denme los 400 Del caputo Me acabo de gastar 1500 En una Es que he visto aquella máquina Que nunca la había visto Hostia A ver Por dónde nos vendrá El señor Can City Tilda zombies Acabamos de pasar ronda O es que ¿Cuántos zombies Vienen por ronda? Bueno También tengo una cosa ahora Que estamos pensando Sí, sí Venir, venir Eso es Venir todos Que os voy a juntar Con el buen amigo Brutus Para sacar La especial Ese golpecito Molesta Más molesto Que otra cosa La verdad Pero bueno Perfecto 3000 3000 Joder Porque pensaba que me iban a echar Lamentable Lamentable pero cierto Me salen todas las notificaciones ¿Veis cuando miro allá arriba? Pues desde que instalé En este nuevo PC Todo Todas las notificaciones De Steam Las tengo activadas Y me tira mucho para atrás Me desconcentro O sea Yo tengo Es que seguro Tío O sea Nunca me lo han dicho Pero tengo déficit de atención Un millón por ciento O sea Pasa una mosca ahora mismo Por la pantalla En zombies me matan Me llama mucho más la atención La mosca ¿Qué queréis que la haga? Pero eso en todos los aspectos De mi vida Voy conduciendo Bueno Yo voy por la calle Y le tengo ahí mirada a la cara A todo el mundo Con el que me cruzo Todo el mundo Tengo esa necesidad Y Mari flipa conmigo Porque vamos por la calle Y le puedo decir Mira con esto Nos hemos cruzado antes Tal cual Así Así soy yo Os acabo de contar un secreto Un secreto Es un poquito de loco ¿No? Estoy Estoy fatal De la cabeza Estoy muy malido Pero bueno Soy feliz Es lo que cuenta Dicen ¿Cuántas puertas me quedan? Me quedan las cuatro de abajo Oye Lo de arriba no se habrá abierto Pagando millones de puertas No Todavía no amigos Todavía no se abrió El spawn de aquí ¿Queréis que sea honesto? Vaya ñordo Mira que Tenía buena pinta De primeras Tío Me estaba gustando muchísimo Este es el primer vídeo De zombies como papá Como padre Así que por favor Respetos en el chat Ha habido un montón de gente Que me ha felicitado Twitter No tengo Twitter No tengo Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se me oye? ¿Eh? ¿Se me oye? No tengo Twitter Amigos No tengo Twitter No soy un desagradecido de mierda No tengo Twitter No sé cuánta gente me ha felicitado No tengo Twitter No puedo entrar a mi cuenta de Twitter Lo que se publica Se publica Porque lo tengo vinculado A no sé dónde No puedo contestar Ni mucho menos leeros No soy un desagradecido Agradezco mucho las felicitaciones Pero no os puedo leer No tengo Twitter Guau Me encanta esto Guau Me sigue encantando Bueno también te digo Que cuidado Porque esto Es una hoja de doble filo Y diréis ¿A qué te refieres? Tal cual tío O sea Tú empiezas a lanzar ahí vainas Te empiezas a encerrar Yo no voy a dejar de apuñalar Me da igual la vida Me da igual la vida Tengo Queer Revive Si palmo Pues bueno Si fuera una vida real Me rayaría muchísimo Ver tanto zombie venir ¿No? ¿He pillado un pack a punch? ¿O por qué he visto mi arma morada? Tío Guau ¿A cuántos os está petando un pulmón ahora mismo? Calavera y máquina de muerte Y yo disparando Este no soy yo Ay mi madre ¿Qué me ha hecho ser papá? Me está convirtiendo en algo horrible ¿Cómo vamos a apagar esta puerta? Está claro O sea Faltan por pagar puertas de estas Por un tubo Vale Todo lo de arriba está ¿No? Ja 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 Vale Os voy a dejar de momento vivos No me interesa Para nada mataros Ja ja Uf ¿Cuál? Comando Brrr Qué bonita es la comando Están parados Es mi momento Guau Windows Wine La tenemos Y aquí puerta La última Premo 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 Que nos lo pasamos Premo Ronda 30 Bueno le digo peña La gente es muy mala Está muy enfermo He leído Ay Quedan estas dos He leído a un tío diciendo Es que macho Yo podría haberlo hecho un poco más rápido Porque claro Estoy en la ronda 50 y no sé qué Va a pasarse el mapa 50 y pico Supongo que no le hará mucha gracia Al contarnos que ha palmado 20 veces Y se ha comprado 20 veces las bebidas Porque si no No me cuadra O sea No he reparado en gastos Me he comprado bastantes armas He tirado de cajón un par de veces Cada vez que veía un arma en la pared que me gustaba La compraba Conclusión Guau Se me ha olvidado que tenía esa vaina Me da puntos Pero es una mierda Porque te los para Y en mitad En plan Voy a molestar Bueno Una piña Y otra 870 Tiene que estar abierto Lo de arriba Si no está arriba O sea Me rayo mazo Me rayo mazo Si no me conocéis Me rayo mazo Está abierto Guau Vaya pepino 77.777 Vegetita No había pensado 77.770 Jaja Es mucho Es mucho Me rayo No me conoces Me rayo a muerte Eso lo dijo un youtuber español Un poco triste ¿No? Que fueras aquí Cristiano Ronaldo Es que da igual quien seas O sea Es una frase tan fea No me conoces Me rayo Me rayo a muerte ¿Dónde te rayas a muerte? Si entras en mi casa Y no te conocí Ni pirri Ay Dios mío Qué daño hace La fama y la edad Por lo digo tal cual Qué daño hace La fama y la edad La buena famita Güey Hay gente Tío Me pagaría por fama Otros se casan Con otros por fama Por dinero Ya no hablemos Obviamente Fuimos marillo Hace Esto lo voy a contar Como anécdota En Febrero Era su cumpleaños Y era el último cumpleaños Que íbamos a pasar solos Solos porque ya estaba embarazado Obviamente En febrero Hace cuatro meses De eso Y Decidí Darle una sorpresa Y llevármela de viaje A algún sitio Pero con la intención De que ¿Por qué me dan puntos? ¿Por qué se queman? No lo entiendo Te lo juro O sea Llevo muchos años Jugando a este juego Y no lo entiendo Qué está pasando Bueno Total Mi intención en ese viaje Era Vamos a comprar balas Era eso Comprar balas Era mi único Objetivo Bueno Quedan 19 Vamos a hacer La graciosa Que es esta Bueno Pues Me la llevé A un hotel Muy molón Un hotel caro Un típico hotel Caro De cojones Pero es que Era como Su regalo De cumpleaños Y bueno En ese hotel Pues iban Ricos Tal cual Todos los que había Pues tenían pasta Menos yo y Mari Que éramos los tiesos De allí Dos coacolas Y ya está 14 euros Para que os hagáis una idea Del nivel Del hotel Dos coacolas 14 euros Insisto En un bar te cuesta Un euro Cada coacola En el supermercado Te cuesta medio En ese hotel Costaba 14 euros Dos coacolas Yo cuando pagué Ponía propina Y dije propina Mi hígado Toma mi hígado Aparte O sea Aparte propina Si quieres yo Venga a chuparla Bueno total Que había Un montón Ojo Yo no soy De los que se fijan Al exterior Pero si que es verdad Que Cuando un tío Es guapo Suele estar con una tía Que es guapa Esto no quiere decir Que sea lista O tonta No Suele ser algo Rutinario Hay un montón de gente Y doy gracias al señor Que son guapos Y les gustan Pues el interior De las personas Bien felicidades Por eso digo Que no soy Típico estereotipo De mierda De no Es que los gordos Están con los gordos Los flacos Están con los flacos Los guapos Están con los guapos Y los feos Con los feos No Pero si que es verdad Que cuando un tío Está muy bueno O una tía Está muy buena Suele tener una pareja Acorde Mirad Mari Mari es preciosa Y está con un tía Como yo Por suerte Mari Es de las pocas Que se fijan en el interior Vemos gracias al señor Que manera De hunderme a mi mismo Que asco Me estoy dando a mi Bueno pues en ese hotel Me di cuenta De lo que hace el dinero O sea tal cual Había una cantidad De tías En plan modelos Altísimas Guapísimas Y lo peor de todo La diferencia de edad Que tú dices Bueno Había una persona Que tenía unos 60 años Muy poco cuidado Muy muy poco cuidado Muy gordo Que no juzgo O sea No me quiero meter con nadie Pero coño Está muy muy gordo Muy obeso Muy poco cuidado Se notaba que no No le importaba mucho Su aspecto físico En absoluto Iba desaliñado Desarreglado Desapañado Como lo queráis llamar Y iba con una tía De un metro ochenta De treinta años Menos que él Treinta o más No lo sé Y un pibón Un típico pibón Pues eso De modelo Modelo Y yo lo pensé Y digo Bueno El tío iba con cosas caras Lleva un peluco De nivel dios Con diamantitos Y mierdas Pues eso Pues eso Pues ya está ¿Por qué viene este tema? ¿Por qué viene? ¿De qué estamos hablando? ¿Es que me habéis sacado esto? Guau A su palda A la venta No voy yo Pues eso Que Que ya está Que la vida Hay que vivirla Si no nos vamos A la puta vida Desvario muchísimo O sea Lo del niño No póker Es que seguro Que vas a madurar Por favor Que madure ya Tengo 31 años Cuando pienso madurar Me veo con 60 Jugando a zombies Diciéndole a las mismas gilipolleces Como no cambia esto No póker Yo por mi encantado Con 60 años te veré Y una polla Y un rabo Enorme En descomunal No cabe en la pantalla ¿Lo ves? No cabe Con 60 años A mi no me ve ni dios Pero es que con 35 Igual ya no me ve ni dios O sea Vamos a empezar a pensar En la jubilación Chavales Vosotros pensad Que todo el mundo Tiene un curro más Yo no Yo soy un saco de mierda Lo único que tengo es Youtube Así que ahora mismo Todo el mundo que esté viendo este vídeo Os va a dejar Mi cuenta bancaria En la descripción Y tenéis que donar No todo el dinero que tengáis Porque es muy feo Pero casi todo O sea Si tenéis 10.000 euros Me dais 9.500 Los 500 para ir tirando Para vosotros Que tenéis un millón de pavos Algún multimillonario Media millón Media millón así fresco No te duele tío Si tienes un millón Es que te ha ido muy bien en la vida Dame media millón Yo me compré mi casa Me jubilo Y ya está tío Tío ya está Ya está tío Podemos hacerlo entre todos Una jubilación para Pauk Quien sea nuevo en mi canal Yo esto lo pienso muchas veces En los directos Porque en los directos Es donde más subnormalidades Digo Es en directo No puedo cortar En los vídeos Me calmo un poco más Pero en los directos Cuando alguien se suscribe En mi canal de Twitch Suscripciones de pago O sea Pagan para suscribirse Pues por apoyar el canal En ese momento Yo digo Ahí está chavales Ya sabéis que la suscripción Aquí No se No se ofrece Se exige Y el otro día Me viene un suscriptor Un subnormal Otro nombre no tiene Que era nuevo Obviamente Ah que ya tengo el por dos Y yo buscándolo Claro Como tengo tantas bebidas Que no sé ni lo que me cabe ya Tengo 39.000 Bueno pues ningún chaval Me dijo Que asco de persona Es la primera persona Que veo que pide suscripciones De esa manera Tan descabellada Yo pensando Vamos a ver Pringao Pringao Yo luego las pido En plan O sea Claro que las pido Es que no pido Que se suscriban Es que exijo Que se suscriban Igual que os estoy exigiendo A todos Que donéis El 98% De vuestro dinero Pero el que se lo tome En serio Es que es retrasado Bueno pues hay gente Que a pesar de todo Se lo cree Que pasa Que ahí es donde entra El tema de Me cago en la puta Soy nuevo en este canal No lo conozco de nada Y me está pidiendo Que le de dinero Que hago Nada No hagas nada Disfruta del vídeo Deja tu me gusta Y suscríbete Eso si que te lo exijo ¿Ves? Que maravilla Vamos a ver si llegamos A los 100.000 me gusta Chicas Chicas Bueno Chicas Va a pillar esta vaina Wow Se me está haciendo Un poquito largo ya el mapa Cuando veis que hablo De tonterías Es que el tema de conversación Ya no fluye Tío No fluye Cuando no fluye Hay que cortar por lo sano Eso es como una relación Chavales Nunca estéis con nadie Cuando no fluye Tienen que fluir Sobre todo líquidos Wow Recuérdame Hugo Hugo Hijo mío Ahora mismo tienes 10 días Pero igual este vídeo Lo ves cuando tengas 20 años Recuérdame lo subnormal Que era Por favor Recuérdamelo Oh que coño Suscriptores Recordádmelo vosotros Que lo tengo más a huevo 17 zombies 55.000 puntos Soy una bestia Soy mejor en zombies Venga Quedan 5 ¿Dónde estáis? Quedan 4 Quedan 2 Queda 1 Con 3,60 y todo A chuparla La venta del nuevo La venta la morena 55.000 puntos Ya viene el 1 otra vez ¿Cómo te despido? Wow Ah Ah vale Que ahora si me levanto Ah Bueno Bueno Lo tengo Lo tengo Estoy cargando La bestia No ha funcionado Ah que me quedan Las dos puertas de arriba Claro Por eso el otro lado No se abre ¿Qué habrá en el otro lado? Un arsenal Cálmate Bien Pareces un niño De 3 añitos Luna Tía Pesá Con matarme a los zombies Tío Te pido alguna vez ayuda Luna De verdad O sea ¿A quién te ha llamado? He comprado una vida por error ¿Cómo te despido? Tío Que no molaría O sea Desde que juego valoran Me he dado cuenta Lo importante que es En los videojuegos Poder vender objetos ¿Por qué no meten en Call of Duty Algo que si tú te vas al titán Lo puedas vender? Por ejemplo Digo el titán Como el que dice Luna No Luna Esa Ese lobo Wargo Que lo único que hace Es matar zombies Sin permiso Quitarme puntos Cuando más los necesito Que bro Que necesito 77 Vale que voy volando A ver A ver esas cositas Munición Bueno Vamos a abrir ya las puertas Ah Que tengo la calavera Buenísimo Bueno Buenísimo Dinero Wow Headshot Quitense Puto Que había Es que no me dan tiempo Ni a verlo Voy rojo No me molaría Un pelo A ver si se va Y lo pillo Porque esto mata a los zombies Pero también Deja a la gente sin vista ¿Sabes? Vale Se ha abierto la puerta de arriba Supongo Uh Delfines y cosas Que guapo niño Ah Que me han dado balas Ah bueno Ah 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 Morid ya Por favor Que largo Me está haciendo esto Ahora mismo Ya sabéis vosotros que no Sois unos enfermos Empedernidos De zombies Que es que si dura 7 horas Es que os lo veis tío ¿Por qué? ¿Por qué os gustan tanto los zombies? Igual os gusto yo Tontorron Bueno vamos a ver Que es lo que tenemos aquí Esto ya me ha matado Wonderwave Thunder GZ Esa es la Bueno a ver Lo siento Yo sé que muchos estaréis ahora Pensando Hijo de puta Comprala Pero como que no Míralo Ole tú Ole ahí Que bueno Buenísimo 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 Ah que no lo ha matado Que se me ha muerto del asco Delante Estaba metiendo una serie de puñaladas En la espalda Entre Segunda y tercera costilla Y ha palmado El inútil Wow Ronda 33 Al cuchillo A chuparla Vale a ver Pues No pienso Comprarme nada Si es que ¿pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' alargar más el custom? Ya hemos visto todo lo que teníamos que ver You don't have enough money No tienes suficiente dinero Tieso Es lo que os digo chavales Hasta el juego me dice que soy un pobre de mierda Donen Luego te pasas por la descripción Yo realmente no hay cuenta bancaria ¿Vale? Inútiles Lo inútiles va por El inútil que haya pensado que es verdad Es que lo de Twitch fue buenísimo Se suscribió uno y dijo Eso Poker no pide suscripciones Poker las exige Eso, eso Yo exijo que os suscribas No sé qué Todo el mundo suscribiros Ojo Que la broma me salió bonita Porque se suscribió un montón de peña Con lo del Twitch Prime Pero Que igualmente tío O sea Chavales Youtube Hola Yo no voy a vivir de vuestro dinero nunca Siempre lo he dicho Yo vivo de los anuncios De los pocos que mete Youtube Y cuando me los monetiza Porque aquí yo ahora Me cago en Dios de repente Y este vídeo ya no genera dinero O sea Totalmente O sea Tal cual Aunque os parezca muy heavy Lo que acaba de pasar Ha pasado De verdad Cuatro palabrotas Tú dices Pene Vagina Culo Tetas Chocho Y es que ya no te vale el vídeo Ya a la mierda Increíble Youtube Te la marcas como la Coca-Cola Como la puta Coca-Cola 76.000 77.000 Y un cabón Ay No me lo creo 77.740 Me voy a quedar Y el 7 ¿Cómo lo consigo? Vamos a ver Me estás engañando Me estás troleando Me he quedado con 3 302.000 302.000 puntos Ronda 34 Wow Wow Chavales Lo primero de todo Disculpad Porque no haya obligados a tirar Como veis Me comprometo mucho con vosotros Porque hoy tocaba zombies Obligados a tirar No ha sido posible Infercurra Acaba a las 8 Yo a las 8 de la tarde Ya estoy reventado de vivir Porque llevo despierto Desde Bueno Yo os pongo el ejemplo Me ha dejado dormir Pero es que a las 5 de la mañana Estaba despierto O sea No tiene lógica los horarios Esto funciona así Así que Espero que os haya molado un montón Y nos vemos ¿Vale? Gracias Y dejar muchísimos me gustas Suscribiros Todo el mundo que estéis viendo este vídeo Y donad Donad todo vuestro dinero ¡Suscríbete!